Hola a todos, soy Mikbo y estamos aquí en Monster Legends Uy, perdón Ahora tengo ya la voz mejor He estado malo unos días Pero vamos, que seguramente no se haya notado en el canal Porque he bajado mucho el ritmo de los vídeos De todas formas, hace ya muchísimo tiempo que no grababa Monster Legends No lo grababa porque no me entraba el juego Y de repente, pues ya me entra Hay un montón de cosas nuevas que no tengo ni idea Ni como se consiguen Ni que son Así que ahora soy un noob en el juego Y eso que empecé Del segundo día que salió el juego Y ya, bueno, me he quedado atrás Nada más entrar, he visto que pone Pack de Halloween, Truco Trato, Conocer a los Horribles A los Horrores De Halloween, Tao Tao Y Lost y Ghost Son estos dos Consigue, vale La oferta acaba el 5 del 11 O sea que quedan 3 días a partir de ahora A partir de hoy A ver Este de aquí es un legendario, vale Este también Pero este es de especial de Halloween A ver, voy a conseguir A ver si me llegan las gemas Tengo 99, no, no me llega Este Casi me he llegado por este Pero nada, no me llega El Musu Parece que hay muchas ofertas Hay 5 Bueno, yo estoy ya bastante perdido No sé por qué Hace tiempo Cada vez que entraba al juego me ponía cargando Y se quedaba por la mitad Y no cargaba Pero bueno, ya parece que carga Y a ver si Voy avanzando un poco Lo que me acuerdo Que estaba intentando sacar La última vez Era el único legendario que había Ahora hay un montonazo Porque los he visto Y tenía esto lleno No sé qué quitar Porque tenía que vender algo A ver Lo primero El Gold Core Este No sé si lo tendré Por cierto Este mono Ha cambiado de color Me parece A ver Me parece que no Que no tengo el Gold Core Y el otro No me acuerdo ya Como se llamaba Flawless Vale A ver si lo tengo Si no, es que no sé qué hacer Porque es que tengo Todos los hábitats llenos A ver si puedo construir Hábitat o algo Creo que también tenía Todos los hábitats cogidos Estaba bastante jodida la cosa A ver Necesito un hábitat mágico 600 Vale me cabe Voy a poner aquí mismo Reclutar amigos Ahora voy a mirar Todos los monstruos nuevos que hay Tiene que haber bastante Además que ha pillado Ahora volverá Porque siempre Siempre suele pasar Cada vez que Le doy a reclutar amigos Invitar amigos Porque tarda bastante Encarga Porque como tengo muchos Bueno listo Ya he invitado unos Cuantos amigos Supongo que de esos 193 Aceptarán Y la verdad es que De tiempo he tenido que esperar Para invitar esos 190 Se la vea mucho esto Cada vez que tengo que hacer Con los amigos Se la vea demasiado Bueno aquí hay unos mensajes A ver Primero este monstruo Ya lo puedo tener Lo que pasa es que Tengo la torre ni la llena Aquí Estos son los paquetes especiales Mira este es otro paquete Bueno voy a darle a construir Novedades Vamos Tao Tao vale 950 gemas Lo que no se dice Podrá conseguir apareando Uy este esta muy guay En drag azul Dark nubi White walker Parecen todos de halloween No se si serán todos de halloween O de que serán Y ahora los huevos A ver si he cambiado algo Vale este es nuevo Este es legendario Bueno nuevo Que yo no lo conocía O lo había visto en foto Pero no en el juego Y parece que hay un legendario Por cada elemento Este tengo que pedir La recompensa Y más tiene que ser muy fuerte Porque es epic Y esto ya está Son los nuevos Los hábitats No creo No creo que haya nada nuevo Bueno Ya está Ya he hecho un vistazo De hecho Las recompensas También la han cambiado Antes no daban tantas gemas Pero bueno Está bien Estaba complicado Ganar gemas El libro de monstruo Creo que puedo completar Alguna página Aquí Aquí Tres gemas Tres gemas A ver si consigo La 140 Para el tau tau ¿Y esto que es? ¿Y esto que es? Abro la taberna Mira en la taberna También tengo Gente invita Vamos como que Yo habré invitado A este juego Más de mil personas ¿Verdad que no invita yo A ver que es lo que puedo conseguir Yo creo que voy a conseguir El legendario este Ya tengo un legendario Es verdad Hoy con la torre Un hidal Un mug Claro que Y todo algo Está lleno Bueno De todas formas Tampoco tengo Capital legendario O sea que Soy Un genio Lo que debería de hacer Es Ir más Mapa de aventura Que creo que han cambiado Las recompensas E intentar conseguir Un poco de De oro Y esas cosas También hay pack Por aquí Este pack Ya lo he visto Aquí hay otro pack En cada pack Hay Un legendario Si no me equivoco Aquí debería haber Otro pack Y aquí otro Pero todavía no los tengo Y bueno De todas formas No voy a pagar Gemas Por un legendario Lo que si voy a ver Porque me parece Que cada Que también hay recompensas Nuevas En los que tengo Tres estrellas Ya no sale nada Pero En los que tengo Dos estrellas Por ejemplo Si consigo tres Sale la de girar ruleta Pero no hay premios Gordos al final Bueno yo creo que hay Lo que pasa que A mi no me lo han dado O sea yo me los pasé Al principio Y al principio No daban premios Por pasarte el jefe Así que bueno Eso no me ha salido Muy bien a mi Y a ver si me puedo Pasar este Mapa Pero vamos Está complicado Y más con mis monstruos Es que tampoco tengo Mucho fuerte A ver Este está al 21 Este está claro que no Este está al 52 Y había por ahí Uno al 51 Que creo que es el panda Aquí está A ver si con este Puedo ganar Uff No hace tiempo ya Que no hago esto A ver Este quita mucho Ah espera Por ahora mismo Vale normal todo Voy a atacar este Ah es verdad Que este es el juego De los fallos No me acordaba ya El juego trata De que tú tiras Un ataque y fallas Flojo Voy a abusar Por eso Joder No quitan eso En nada Está claro Que es fácil Se gana fácilmente No sé Si ahí podré Usar algún objeto Para ganar Joder El hecho de que hay Tantos objetos Me mareas Pero por ahí Tengo alguno A ver Por ejemplo Aquí había uno Este No, eso nada Renada Venga Había usado una Ah pero selecciono El objetivo Pero vamos Que tampoco Puedo atacar Es que si voy a perder Un ataque Como que no No renta Pero vamos Voy a probarlo A ver que tal Vamos yo creo Que si Es mejor Es mejor atacar A usar una granada Creo Aunque también El ataque puede fallar Lo que no sé Si puede fallar La granada Vale Me lo cargo Si no fallo Vale Uno menos Quedando Quedando rata Voy a usar La furia zen Esto curaba Antes de atacar Y este como aguanta más O es que Ah Tiene que ser el mismo Es verdad Vale Bueno A el mismo yo creo que no No hacía falta Antes que fuera el mismo Lo mismo lo han cambiado Voy a proteger Yo no quiero que muera ahora Ah Que esto No hace tiempo ya Que no juego No me acordaba de nada Esto El escudo es para los tres O para los dos O para los que haya Vamos Y yo se lo daba a este Creyendo que era para uno Me va a salvar el escudo No es más Le tenía pinta De ser un ataque fuerte A ver si sigue Cargando el ataque El escudo está OP El escudo está OP Bueno Y ha fallado de tal forma Es débil Pero vamos Aquí te vas A ver Vale Una rata menos Queda otra rata A ver El ataque que tenga más Probabilidad de no fallar Este Listo Lo gané Ahora me pondrán una estrella Ahí está Porque tampoco es que No puedo subirlo de nivel Es verdad Pusieron la tontería De los templos Y ahora tengo que Pone 20.000 templos Para subir de nivel A los que tengo Joder Eso sí No veo que de experiencia dan Es que Esto Esto deberían de haberlo reseteado O sea Yo que ya lo tenía hecho Me lo hubieran reseteado Lo prefería Es que vamos A ver como me paso yo Ahora esto Si no puedo subirlos de nivel Hasta que no construye templos Es que Un poco jodido A ver Los templos Creo que son carísimos Fijaros Es que un millón Y topa subirlos al 30 Un millón ¿Me habré contado a 0 bien? Sí Un millón Lo único que Veo que me podría ayudar Es intentar conseguir Recompensas aquí Que parece que Son bastante buenas Aunque bueno A ver Esto queda Esto me vendría Bastante bien Ahora mismo El problema que tengo Es que tengo que subir Los templos Para poder Subirlos de nivel No puedo conseguir Ni experiencia Ni oro En el mundo de combate Porque voy ya demasiado avanzado Y los he terminado Y no me dieron la recompensa Porque en su tiempo No tenían esa recompensa Tengo que Quitar estos dos huevos aquí Porque están Pasando la cola Entonces tengo que terminar De construir esto Meto el huevo aquí Veo a ver Que ha salido aquí Uff Debo hacer bastantes cosas Y ya después Pues a ver si Con el legendario Con este que me van a dar Hago un buen equipo Y voy subiendo nivel Así que nada Si os gusta el juego Decídmelo Aunque yo ya sé Que os gustaba Lo malo es que no pude Seguir subiendo vídeos Por eso Porque se me quedó Atascado el juego No sé Cosas del juego Y envié un email Y todo Por si estaba baneado Pero no Decían que el estado De mi cuenta Era correcto No tenía Ningún baneo Ni nada expuesto Así que no sé Intentar avanzar Un poco yo Sin grabar Y ya cuando Más o menos Haya estabilizado La isla Pues grabaré Porque es que de momento Ya no puedo hacer nada Tengo que construir También el estadio Porque lo metí En el almacén Como me robaban Me robaban muchos recursos Digo Pues lo meten En el almacén Fijaros el equipo Que tengo Madre mía ¿Qué haría yo En este equipo? Pues eso me lo han puesto Solo Como Es que si tienes En el estadio Y no lo usas Pues una tontería Porque te roban oro Y eso Entonces lo metí En el almacén Pero creo que ya no se puede Ni meter en el almacén Ni vender O sea que de momento Todo lo voy a dejar ahí Hasta que no necesite atacar No lo pongo Porque es que Si lo pongo Me van a atacar Me van a quitar oro Y esas cosas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!